Álvaro Ávila, director del Sistema General de Regalías, muy contentos porque hicimos el primero CAD PASS del año 2020, se aprobaron 18 proyectos, un poco más de 100 mil millones que van a beneficiar a estos municipios, insisto, a algunos de los 170 municipios del país que van a poder acceder al billón de pesos que tenemos para el 2020, proyectos de inversión. Dentro de la política de paz con legalidad del presidente Iván Duque, la estabilización de los 170 municipios más afectados por la violencia y por la pobreza es una prioridad. Esos 170 municipios están agrupados en 16 zonas y cada uno tiene un plan de desarrollo con enfoque territorial. Ahí están materializadas las peticiones de las comunidades, están materializadas las necesidades que ellos mismos identificaron para crear en la siguiente etapa el territorio como ellos piensan que no va a volver a tener esos niveles de violencia. Hemos focalizado recursos para cumplirles y una de las fuentes es el OCAD PASS. En ese OCAD PASS, durante el segundo semestre del año pasado, aprobamos 1.3 billones de pesos para ejecutorias y hemos tenido el primer OCAD en todo el país, muy empezando el año. Hemos aprobado 18 proyectos por valor de más de 110 mil millones de pesos para seguir cumpliéndole a las comunidades. Mi nombre es Jefferson Lozano Mosquera, alcalde del municipio de Condoto, Chocó. La verdad, muy complacido con el evento que se acaba de desarrollar hoy en este OCAD PASS, donde se aprueba un proyecto muy importante para nuestra región, específicamente para el municipio de Condoto, que es la pavimentación de más de 3 kilómetros que conduce desde la cabecera municipal hacia zona rural que conecta al corregimiento de Opogodó. Este es el proyecto más importante y más grande en cuanto a valor que se aprueba en este OCAD PASS por valor de más de 17 mil millones de pesos y que va a beneficiar no solo a la población condoteña, sino al municipio de Novitas, los cuales se movilizan por esta importante vía. La verdad, muy complacidos, muy agradecidos con la vida, con Dios y con este nuevo proceso que arrancamos hoy, que en estos primeros 10 días ya podemos contar con un proyecto de gran envergadura a efecto de poder beneficiar a nuestra comunidad. Muchas gracias.